para los que hemos visto muchísimas telenovelas hemos podido encontrar que ciertas escenas situaciones o hasta diálogos son iguales en varias telenovelas aunque son historias diferentes sabemos que en las telenovelas abundan las adaptaciones abundan los remakes pero a veces no son remakes a veces no son la misma historia pero tienen la misma escena o a veces hasta el mismo diálogo por eso yo les quiero hablar de escenas de telenovelas que se repiten en varias historias pero no son la misma historia y esto no sólo sucede en telenovelas que acá les voy a hablar de telenovelas porque es el tema que nos compete en este canal pero también en el cine he visto escenas que se repiten en varias películas o diálogos que se repiten en varias películas y no son la misma historia y esto sucede porque todos somos humanos todos tenemos un background todos crecimos viendo tal contenido y luego cuando escribes algo escribes pensando que algo te nació a ti y resulta que lo tienes en tu inconsciente porque lo viste anteriormente hace años hace tiempo y no te acuerdas donde lo viste pero se te ocurrió al momento de escribir en la escena o de escribir el capítulo pero antes de empezar no olviden seguirme en instagram que es jota manu punto días que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita para que se enteren cuando suba un vídeo nuevo empezamos con una escena que se repite en cuatro telenovelas y las cuatro son escritas por los mismos autores por josé cuauhtémoc blanco y maría del carmen peña ellos siempre han estado involucrados en la escritura de estas cuatro historias que son el manantial abismo de pasión cañaveral de pasiones y mi pecado comenzamos con el manantial donde la madre del protagonista interpretada por daniela romo va a buscar a alfonsina la protagonista que es interpretada por adela noriega y le da una cachetada diciéndole que no se le acerque a su hijo porque ella la considera una mala mujer por la reputación previa de la madre de ésta esta misma escena se repite en cañaveral de pasiones donde josefina la madre del protagonista que es interpretada por angélica aragón va a la casa de la protagonista que es julia interpretada por daniela castro y le da una cachetada diciéndole que se aleje de su hijo en la adaptación de ésta en abismo de pasión sucede lo mismo acá es entendible porque es una adaptación y es alfonsina blanca guerra quien va a buscar a elisa angelic boyer y la cachetea con el mismo diálogo de la anterior en mi pecado que es una historia protagonizada por maite perroni justina interpretada por sabine muciar y que es la madre del galán va a la casa de lucrecia maite perroni y la cachetea diciéndole el mismo argumento que es que se aleje de su hijo en estas cuatro historias de cuauhtémoc blanco y maría del carmen peña repiten la misma escena con diferentes actores pero siempre han salido muy buenas aunque la escena de mi pecado con sabine muciar no me gusta porque la cachetada que maite perroni le devuelve no es tan buena no está bien lograda la de sabine muciar a maite sí pero la de maite a sabine muciar no siento que maite quiso hacerla con cuidado para no lastimar a sabine pero quedó fatal la escena a mí no me gusta en cambio en las anteriores historias si están muy bien dadas las cachetadas y el efecto de sonido y todo está muy bien pero en mi pecado no fue bien lograda esa escena en marimar tenemos en la famosísima escena del barro donde angélica obliga a marimar a recoger el collar del fango esta lo recoge porque es algo que le pertenece a la madre de sergio y ella ama a sergio muy ingenua mete su cara allí y saca el collar del fango pues esta escena se ha repetido se repitió en su remake que protagonizó a una brenda pero más allá de las adaptaciones de la propia marimar esta escena se ha repetido en otras telenovelas como en amarte es mi pecado donde a yadira carrillo le tiran sus sábanas al piso al barro ella se agacha como a intentar recogerlas aunque están llenas de barro y gertrudis le da una patada y la tira el barro llenándole toda su cara de barro algo muy similar a lo de marimar no sucede exactamente igual pero si es muy similar en la herencia simón lanza a zara y ésta también cae en el barro acá no tiene que recoger nada zara sino que simplemente cae sobre el barro porque simón siempre tuvo mucha rabia hacia zara y quiere echarla de la hacienda así que la saca a la fuerza y al tirarla ha llovido y hay mucho barro afuera en alma indomable sucede lo mismo pero no conseguí la escena pero yo estoy seguro que la vi donde scarlet ortiz como alma y lilibet morillo como abigail pelean ambas se caen al barro y comienzan a pelear allí muchos recordamos que alma indomable aunque no dicen que es una adaptación de marimar supuestamente es una historia original es una adaptación de marimar no oficial pero es una adaptación de marimar muchas cosas similares aunque obviamente el cambian otras más pero tiene una línea central muy similar a marimar y acá vemos esa escena del barro pero acá las dos se pelean tanto la protagonista como la villana y quedan en una lucha de barro en barrera de amor y triunfo del amor ambas escritas por liliana but se repite la escena final de los villanos ambos villanos en las dos historias aceleran el auto y se lanzan al vacío para no ir a prisión en barrera de amor lo hace manola chantal andere y federico alexis ayala y en triunfo del amor es guillermo guillermo garcía cantú y jimena dominica paleta quienes se suicidan de esta manera para evitar ir a la cárcel nuevamente chantal andere repite una misma escena en dos telenovelas diferentes sabemos que chantal es una de las grandes villanas de las telenovelas es muy buena interpretando estos personajes antagónicos y tanto en rafaela como en barrera de amor repite una escena que es donde mata a alguien arrojándola desde un balcón en rafaela ella interpreta a mireya y asesina a morelia quien es diana bracho morelia descubre sus pechorías la va a denunciar pero mire ella se adelanta empieza a discutir con ella la agarra por el cuello y la tira por las barandas de un segundo piso lo mismo que sucede en barrera de amor donde ella intenta matar a gustavo y lo lanza de un segundo piso pero éste queda con vida solo que queda en un estado vegetativo y después va a recuperarse y es donde va a denunciarla en esta secuencia gustavo primero la está ahorcando a ella están peleando en la garra por el cuello luego ella se va de la hacienda pero empiezan a discutir ella le cuenta que su hijo no es hijo de él sino de federico entonces allí empiezan a manotearse y es cuando ella lo lanza al vacío en acorralada y ángel rebelde dos historias hechas en miami escritas por alberto gómez la villana tiene el mismo final y en ambas historias las villanas son interpretadas por la misma actriz por sara mince quien en acorralada le da vida a débora y en ángel rebelde le da vida a cristal en ambas historias ellas están huyendo se meten a un edificio abandonado y termina siendo herida de bala por la policía y caen al vacío y allí fallecen en una muere al instante y en otra agoniza un poco insultando a los demás en ángel rebelde agoniza un poco más y cae sobre una más maderas que forman una cruz y termina como jesucristo termina con las manos abiertas y en forma de cruz la madera así que es muy cómica esa escena porque pareciera jesucristo pero es una villana la que está muriendo pero bueno sara mince es una de las grandes villanas de las telenovelas hechas en miami y acá en estas dos telenovelas del mismo autor termina de la misma forma si ustedes recuerdan otras telenovelas que tienen escenas similares que son muy parecidas o exactamente iguales pues comenten las acá abajo vamos ampliando la lista vamos debatiendo y vamos conociendo otras historias no olviden seguirme en instagram que es jmanu.dias que abajo les dejo el link y por supuesto suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao